en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Gold los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes Champion League, Basket, Tenis Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos Vení con Go Gold En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura Conoce más en En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para deportes ya llegó 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 Llegó Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Acompañándolos aquí Por AM1220 Por Ecomedios Y también Por todas las plataformas digitales De Paradeportes Estamos en vivo En simultáneo A través de nuestra plataforma También en nuestra fanpage De Facebook En nuestra cuenta En nuestro canal de YouTube En Twitch Y también en Twitter Así que Estamos aquí Y va a quedar ya Alojado el posteo Y podremos Ver la cara A nuestros invitados A nuestros entrevistados Del día De la fecha Como lo hacemos Cada miércoles Desde hace 7 años En esto que es Paradeportes El único programa De la Argentina Dedicado exclusivamente A todo el deporte Adaptado Inclusivo y paralímpico Todo el deporte Para personas con discapacidad Por supuesto Nos pueden seguir En nuestro sitio web Paradeportes.com En nuestra cuenta de Instagram Que ya tiene más De 22.000 seguidores Para deportes Paradeportes.com En Facebook Y Paradeportes.com También en Twitter Así que más de 170.000 seguidores En todas nuestras redes sociales Para que nos acompañen Permanentemente Siguiendo el minuto a minuto El día a día No solamente de una disciplina Sino de todas las disciplinas paralímpicas Sí, las más de 20 que hay Y también Por supuesto También las disciplinas Del deporte adaptado Hoy vamos a tener Dos entrevistados Dos invitados muy importantes Uno Claudio Falco Que es el entrenador De la selección argentina Disputó el 5 para ciegos El entrenador de los murciélagos Reciente campeón De la Copa América Que se disputó En Córdoba Y aparte Con el dato De que Argentina Le pudo ganar a Brasil 0 a 0 En el tiempo reglamentario 2 a 1 En los penales Algo que es muy importante Porque Argentina siempre Cuando a la hora De enfrentar a Brasil Siempre cuesta Brasil es una mega potencia mundial Pero este año Argentina ya venció Dos veces a Brasil Así que Hablaremos con Claudio Falco También De ese cambio De mentalidad Que tuvo el equipo De poder Avanzar sobre Brasil Y empezar a disputarle Ese primer puesto En el ranking mundial Brasil Actual campeón paralímpico Argentina salió segunda En los Juegos de Tokio Así que bueno Hablaremos de la Copa América Se disputó en Córdoba Una nueva sede Todo el desarrollo Que tiene el futbol 5 para ciegos No solamente Con los grupos más grandes Sino también El gran trabajo Que se viene haciendo Desde hace mucho tiempo También con los juveniles Y todo ese recambio Que se va a ir dando Poco a poco Y después Hablaremos Con el cordobés Con el nombre de Carlos Paz Con Pablo Pomata Triatleta Campeón del mundo De la categoría PT5 En Italia Así que bueno Nos contará Pablo Sobre lo que fue Este torneo Tan importante En una categoría Súper competitiva Bueno Como fue la experiencia De Italia De ir a Italia Y también sus sueños Paralímpicos Por supuesto Pablo quedó afuera De los Juegos Paralímpicos de Tokio Y hablaremos también con él Del Paratlatón Que no es una especialidad No es una disciplina Muy desarrollada en la República Argentina Que tiene por supuesto Su complejidad Porque bueno Hay que nadar Hay que andar en bicicleta Hay que correr Así que nos contará Un poquito más Pablo De qué se trata El Paratriatlón Cómo se disputa Y bueno Todas las competencias Que hay en la República Argentina Y este gran objetivo Que tiene él Como todos los atletas Adaptados De poder Disputar Un juego Paralímpico Así que bueno En minutos nada más Estaremos hablando Con Claudio Falco El entrenador de los Murciélagos El agradecimiento A todo el equipo periodístico De Paradeportes A Joaquín Finata A Nicolás Carrizo A Sebastián Comba Y también le damos la bienvenida A Pedro Di Fabio Roca Que se suma al equipo periodístico Y va bien a reemplazar A Nico Carrizo Que lo tendremos muy pronto Acá también para saludarlo Carrizo Carri le decimos nosotros Sigue su camino En otro proyecto Muy importante Que él tiene Así que nos acompañamos Durante estos 8 años De Paradeportes Una pieza fundamental Nicolás Carrizo En Paradeportes Así que le mandamos Un fuerte abrazo Pero bueno Prontito también estará Aquí en la radio Para despedirse de todos ustedes Y por supuesto A las empresas Que nos acompañan habitualmente A la gente de GoGol A la gente de En Casa A la Secretaría de Deportes De San Juan Y también del partido De Marc Chiquite Y bueno Especialmente la gente de GoGol Que también acompañó Para que Carina Loyola Jugadora de Parabadminton Este hoy en Japón Disputando el mundo Así que Carina Loyola También será protagonista De Paradeportes En los próximos días Cuando ya empiece a jugar Pero contaremos un poco Su historia De cómo logró Poder financiarse Este viaje Y uno de los que acompañó Fue toda la gente De GoGolSport Tenemos información Tres al 9 de noviembre Van a participar Y en torneo En el cual también van a estar Estados Unidos Canadá Venezuela Y República Dominicana Mañana jueves 3 de noviembre Con entrada libre Y gratuita En el Senar Los topos van a estar jugando Frente a Venezuela A las 4 de la tarde De Estados Unidos De Estados Unidos Y República Dominicana Ahí estamos Si no Estoy lo más alto posible No sé si Perfecto Si no Levantamos la voz Y vamos Vamos para adelante Dale 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 Bueno Claudio Vamos a presentarte Claudio Falco Entrenador de los Murciélagos De la selección argentina De punto 5 para ciegos Entrenador desde este año Todo el 2022 A cargo del equipo Que recientemente Logró la Copa América En Córdoba Después de haberle ganado 5 a 1 a Perú Bueno Partió 1 a 0 contra Brasil El primer partido de la zona 3 a 0 contra México 2 a 0 a Chile 4 a 0 Colombia Y finalmente Brasil y Argentina Jugaron la final 0 a 0 En el tiempo reglamentario Y 2 a 1 en los penales Así que ahora nos va a contar bien Cómo fue ese rotero del equipo Que logró No solamente Consigió la Copa América De Córdoba Sino que también La clasificación Para el Mundial de Vingham Del año que viene Y la clasificación Para los Juegos Para Panamericanos De Santiago 20-23 Así que bueno Claudio Contanos un poquito Cómo fue Vamos de lo general Lo particular Cómo fue esta Copa América En una sede distinta En Córdoba Por lo general Los torneos Más relevantes Se juegan En Buenos Aires En la cancha del Senar Bueno Cómo fue este cambio Que ir unos cuantos días antes La verdad que el torneo Arrancó el 23 Y nosotros el 12 Ya estuvimos en la ciudad De Córdoba Para probar la cancha Probar las vallas El pasto La verdad que Hubo muchas situaciones Nuevas Y que había que adaptarse Y que había que adaptarse Yo creo que eso Fue un punto importante El haber podido Gracias a la Federación Argentina De Deportes Parasígos Poder ir 10 días antes Creo que Que fue muy Pero muy importante Porque como te digo Estuvimos acostumbrando Adaptando al pasto A las bandas Y eso creo que Fue un punto Un punto a favor Y bueno Después Obviamente Jugar de local Estar en Argentina Estar con los afectos En el país Es sumamente importante Eso también creo que Que fue otro punto alto De lo que ayudó Para que nosotros Podamos conseguir Un resultado tan positivo Como en este caso Haber podido ganar La final de Brasil Hubo un acompañamiento Más allá de los familiares De público Que se fue sumando Hicieron un acto De apertura En la vía pública También Para que toda la gente De Córdoba Se enterara De que había Un torneo tan importante Sí, sí, sí Fue importante La verdad que No estamos acostumbrados A que haya Una inauguración En una vía pública Y la verdad que Fue una idea Una buena idea Porque había mucha gente Que se estaba enterando En ese momento Del evento Entonces Creo que eso fue Muy enriquecedor Como también fue El hecho de hacer Este anillo olímpico Esto de De poder de alguna manera Poner micros A disposición de la gente Para que puedan ir Al evento Pensá que Nosotros del centro Estábamos aproximadamente A 30 minutos 35 minutos Que no es cerca Y que bueno Que muchas veces A las personas Se les ve un poco Complicado Poder asistir Y bueno Este poner micros Que salían del patio Olmos Estas cosas Creo que favoreció Para que De menor a mayor Porque sí Hay que decirlo La gente Fue concurriendo De a poquito De a poquito De a poquito Y la final La verdad Que la cancha Estaba llena Así que eso Fue muy importante No solamente De la familia Sino también Del público De Córdoba Y de acá De Buenos Aires Que también han ido Muchas personas Gente Que le gusta el fútbol Y que bueno Nos acompañó Realmente fue importante Importante Sacar al fútbol Para ciegos También de la ciudad De Buenos Aires Porque le contamos A la gente Que hay una liga argentina Donde pareciban Más de 20 equipos De equipos De Jujuy De Salta De Formosa De Misiones De Corrientes De Santa Fe De Córdoba De La Pampa Estamos hablando De un deporte Muy federal también Exacto Sí, sí Y esto también Hace que El hecho de centralizar El fútbol De Buenos Aires También Y en una potencia Como es Córdoba Córdoba Es bueno también decirlo Que Córdoba Nutre permanentemente Tanto a la selección Femenina La selección Juvenil Como a nosotros La selección Masculina Mayor De jugadores Nosotros tenemos En el plantel 6 o 7 jugadores Que tienen la oportunidad De estar en cualquier Lista Entonces Es importante Porque es una potencia Y como vos decís Tenemos una liga Muy federal Lo que hace que también Tengamos una selección Argentina muy federal Tenemos jugadores De todos los puntos Del país Y esto también Habla del trabajo Federal que se está Tratando de realizar Y de esta liga Que cada vez Suma más equipos A ese torneo Que se va haciendo Tan competitivo Al año tras año Acá veo Freglán Padilla Digo Santiago El Estero Después viene Coqui Claro Santiago El Estero Es otra plaza Muy importante Contamos un poquito Claudio Más allá del título Imagínate Por supuesto Que hazte conforme Por el título Por el logro Eso está Bueno Pero más allá del título Que hazte conforme Con los partidos Que hazte conforme Con el juego En esos detalles Que ve el entrenador Más allá de resultados Sí Siempre Tener un resultado Positivo Es importante Pero como le decía A los chicos Se los estuve diciendo Creo que a partir Del partido De Perú Ya del primer partido Que el resultado No tiene que tapar En ningún momento Los errores Que uno va teniendo Los resultados Fueron altamente positivos Pero que los resultados No tenían que tapar Situaciones que tenemos Que seguir mejorando Entonces Fueron Fueron muy buenos resultados Sí Fueron buenos Se ganó Contundentemente Todos los partidos ¿No? En realidad Salvo el partido Con Brasil Que tuvimos un traspié Tal vez Un error nuestro Hizo que Brasil Se pueda poner en ventaja 1 a 0 En un partido Que era sumamente Equilibrado Y que de alguna manera Hasta habíamos nosotros Tenido un poco más El dominio del partido Pero bueno Esto es fútbol El que menos se equivoca Gana El que mete la pelota En el arco Es el que gana el partido O sea que En esto es importante También destacarlo Pero como les dije A los chicos Los resultados Fueron muy buenos Pero no tienen que tapar Todo lo que tenemos Que seguir trabajando ¿No? Creo que Tenemos que seguir Trabajando la cohesión grupal El poder ser más contundentes A la hora de definir A la hora de Finalizar las jugadas Sí hemos logrado Un equipo corto Hemos logrado Un equipo que juegue Permanentemente Por lo menos En lo que se vio En este torneo En el campo rival Pero bueno También hay que poner En alguna manera Materializar Las situaciones De gol que tenemos Que bueno Que en gran medida Se hicieron Pero bueno Uno siempre apunta Que eso siga Cada vez desarrollándose más Y que los partidos Se abran mucho más rápidamente Y con un resultado favorable ¿No? Históricamente A la Argentina Le costó Ganarle a Brasil Más allá De momentos Muy puntuales Por lo menos En los últimos años Este año De hecho Bueno El año pasado Quedamos segundo Digo quedamos Porque somos todos De los murcieros Perdimos ajustadamente La final contra Brasil En Tokio Pero este año Se dio esta particularidad Se le ganó Uno a cero En el Gran Prix De San Pablo Esto que decís vos Se perdió Apenas uno a cero En la primera ronda Y ahora Empate Y después por penales ¿No? Que le ganamos por penales Y a poquito Se le va encontrando La vuelta A Brasil De cómo De cómo jugarle Y de cómo ganarle Sí Yo creo que Como vos decís Últimamente Viene años Con mucha paridad Esto ¿No? Y la balanza Se inclina A partir de De pequeñas Situaciones De pequeños momentos En que La balanza O la moneda Cae de un lado O del otro Este año Como vos decís En el Gran Prix Tuvimos la posibilidad De ganarle en cancha De hacer un gol Que hacía muchos años Que no le hacíamos un gol A Brasil Y de ganarle en cancha También También muchos años Sí Decimos la verdad Fue un partido Que Brasil Nos dominó Permanentemente Pero como te dije Anteriormente Este fútbol Y el que El que Tiene la posibilidad De convertir A veces Termina ganando un partido Y bueno El poder Ganarle esta vez También Y hacer un partido Muy parejo Y ganar por penales No sé si es Encontrarle la vuelta Sí Creo que Que empezar a Cambiar esta mentalidad Que tenemos De que Llegar a la final Era suficiente Sino que bueno Ahora hay que llegar a la final Y que realmente Hay que ganar A la final Las finales se ganan Se juegan Son otro partido aparte Y de a poquito Empezar a convencernos Todos Cuerpos técnicos Jugadores Dirigentes Que no alcanza solamente Con llegar a la final Sino que esas finales Son partidos apartes Y que Hoy El otro día Me acuerdo que En el entretiempo Del partido Le dije a los chicos Que si vamos a perder Que nos ganen ellos Que no perdamos Nosotros Si nos tienen que ganar Que nos gane Brasil Y no que pierda Argentina Y creo que yo me quedé Con esa frase Porque la verdad También habla De un cambio De concepción De lo que uno Quiere lograr Que si el otro Te vence Porque fue mejor Y te gana Que te gane los partidos Y no perderlos uno En esas pequeñas situaciones Nosotros En el partido de ida Habíamos O en la fase de grupo Sentíamos que lo habíamos Perdido nosotros El partido Que no nos había Ganado Brasil Y bueno Creo que eso Transmitirle al jugador Es importante Porque también Le hace cambiar Un poco La concepción De jugar una final Que me parece Que es un poco Lo que queremos modificar Y que bueno Que ojalá Podamos seguir En este buen camino Estamos hablando Con Claudio Falco El entrenador De los murciélagos De la selección argentina De fútbol 5 paracidos Campeona Recientemente De la Copa América En Córdoba Y los brasileños ¿Qué dicen? ¿No? Porque bueno Siempre van Un poquito más agrandados El historial Los favorece ¿Y ahora? ¿Ahora? No, y ahora Yo he tenido Algún diálogo Tenemos muy buen diálogo Con la gente de Brasil De hecho Los chicos Los jugadores De Argentina Hay muchos jugadores Que juegan en la Liga de Brasil Que han entablado Muy buena relación Hasta de amistad Obviamente que dentro De la cancha Somos rivales Y cada uno Quiere ganar ¿No? Pero fuera de la cancha Tenemos una relación Muy buena Yo hablé con Con el entrenador Con el ayudante La verdad que Que nos dieron Un voto positivo En el trabajo Es decir Que veían Que estábamos trabajando Muy bien Que había una continuidad De trabajo Pero que se veían Cosas Que estaban surgiendo Y la verdad Que esto Que venga De gente Que tiene tantos años De experiencia Y que tiene Un nivel realmente Muy pero muy De alto rendimiento La verdad que Para nosotros Es muy reconfortante Y por el lado De los jugadores De Argentina Que tienen diálogo Con los chicos De Brasil Ellos evalúan Que cada vez Cuesta más Ganar la Argentina Que cada vez Los partidos Son más renidos Que cada vez Hay que estar más Atento a esas Pequeñas situaciones Que hace caer La taba Para un lado Para el otro Como solemos decir ¿No? Y bueno Y esto está bien Porque de alguna manera Que sea un ida y vuelta Permanente Hace que el fútbol Vaya creciendo Y que todos sepamos Que se puede ganar Y esto motiva Permanentemente Al jugador Así que yo creo Que no sé Si es agarrarle la mano Si creo que Hemos planteado Un partido Tácticamente Correcto Lo hemos hecho En el Grand Prix Y lo hemos repetido Acá Y la verdad Que no Que fue un partido Que se trabajó mucho Los jugadores Supieron muy bien Lo que había que hacer Tapamos tres o cuatro circuitos Que determinamos Que Brasil juegue De la manera Que nosotros queríamos Que juegue Y la verdad Que tanto en el Grand Prix Como en este torneo Se dio Y eso Habla bien De los jugadores Que entienden El mensaje Que uno Que uno les va dando En particular Para poder jugar Estos partidos Para afrontar Estos partidos Así que bueno Contentos por ese lado Recién decías De subir el nivel ¿Cómo viste el nivel De los rivales De Perú De México De Chile De Colombia Porque en el último tiempo También han mejorado Tal vez están Un nivel abajo De Argentina Y de Brasil Pero ya no son partidos Que ganás de arranque No, 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 no Por eso Otra de las cosas Que estuvimos hablando Con los jugadores Era De que estos partidos Asumir el compromiso Y la responsabilidad De ganarlos ¿No? Como vos decís Brasil y Argentina Están en un escalón Superior Y esto es real Esto hay que reconocerlo Y hay que hacerse cargo De esta situación Y saber que los otros Equipos vienen Peleándola más de abajo Pero que eso no quita Que los partidos Haya que jugarlos Y que a veces Cuesta más de lo que En los papeles Debieran costar Y esto es algo Que tenemos que cambiar También Esto es algo Que estuvimos hablando Con los jugadores Que los partidos Hay que asumir La responsabilidad De tener que ir A ganarlos De asumir La responsabilidad De ser Argentina Y de ser protagonista Permanentemente Y creo que eso Lo logramos Porque se han visto Resultados 3-0 con México 4-0 con Colombia 2-0 con Chile 5-1 con Perú Es decir Se han visto Resultados Abultados ¿No? Pero el nivel Ha subido Fijate que Independientemente Del último partido Que Brasil jugó Con suplentes Perú empató ¿No? Y con muchas Posibilidades de gol Y un Brasil Suplente O un Brasil Con sustitutos Es un equipo De primer nivel También Es decir Que esto También es una Llamada de atención Porque los equipos Van progresando Cada vez Hay jugadores Que se insertan Más Por ejemplo En la Liga de Brasil Hay jugadores De Perú Que están jugando En la Liga de Brasil Por algo Están jugando En la Liga de Brasil ¿No? O jugadores de Colombia Que están jugando En la Liga de Brasil Entonces Yo creo que esto Hace que también Uno tenga que prestar Atención A que ya no son más Los equipos Del escalón de abajo Sino que son equipos Que empujan hacia arriba Y que uno tiene que seguir Si quiere seguir En ese escalón de arriba Tiene que seguir progresando Porque si no Los de abajo Te alcanzan ¿No? Entonces Me parece que Hay que poner los pies Sobre la tierra Y mirar Hacia el horizonte Hacia adelante Y no tanto Esto de hacia atrás Porque esos de atrás Vienen empujando Y si vos te quedás Te va a pasar Lo mismo que le pasó a Brasil Y hablando de los de abajo ¿No? Tomo tu frase Los de abajo Los juveniles Los murcielaguitos Que son un montón Porque es un trabajo Que se viene haciendo Hace muchos años Y la verdad Que es un trabajo Muy bueno Y cada vez Se van agregando Nuevos jugadores Que van teniendo Más minutos en canchas Más oportunidades Y también figuras Jugando hace muchos años Un plantel Que es bastante estable Y que lo sigue siendo Me parece que eso es un compromiso Para poder Sobilivera Ahora que fue figura En esta Copa América Fue una de las figuras Goleador del equipo Junto con Brian Pereira Ya un jugador Consagrado Por llamarlo de alguna manera Pero muy nuevo Todavía en esta estructura Ignacio Viedo Bueno No me quiero olvidar Pero tenemos Muchísimos jugadores Eric Vega Que está asomando Es decir Son muchos los jugadores jóvenes Como vos decías Con mucho potencial Que ojalá Que lo puedan demostrar Ahora en Colombia El año que viene En este Panamericano Pero yo creo que Que el compromiso Que hemos asumido Es no de recambio Sino de acople ¿No? Del acople De los jugadores Más jóvenes A una estructura De trabajo Y de juego Que se venía dando Y con algunos cambios Que uno pone Una cierta impronta Entonces Me parece que ese acople Lo que va a generar Es que en su debido momento El recambio Se haga natural Y no que sea Un recambio Forzado ¿No? Que sea Un recambio Que vaya siendo Un acompañamiento De los más grandes De los más experimentados Hacia los más jóvenes No el suplantar Experimentados por jóvenes Sino que puedan convivir Dentro de una estructura Y que ese acople Vaya llevando Un recambio natural Que es lo que queremos ¿No? Queremos ir haciendo Un recambio natural Que es lógico De cualquier deporte ¿No? Entonces bueno Yo lo llamo Más que recambio acople Un acople De los más jóvenes Hacia la estructura De juego Y de equipo Y de entrenamiento Porque los más grandes Son los que van marcando El norte Y esto es real Así que mantener esa estructura Me parece Somente importante Para que esos jóvenes Que vos decías recién Que son Con mucho futuro Puedan ir adaptándose Rápidamente al fútbol Que nosotros queremos ¿No? Seguimos hablando con Claudio Falco El entrenador de los murciélagos De la selección argentina De fútbol 5 para ciegos Aquí en Paradeportes Radio Te llevo a una fecha 20 años Ahora se cumplen 20 años El mes que viene Se van a cumplir 20 años Del primer campeonato Del mundo De los murciélagos ¿Sí? Con Quique Nardone Como entrenador Hoy Quique Que está trabajando De nuevo ¿No? Con los más chiquititos ¿Qué significa tener A un Quique Nardone Le decimos a la gente Que Quique Nardone Fue el entrenador De los murciélagos Cuando los murciélagos Empezaron a llamarse Los murciélagos Allí por el niño En la Copa del Mundo Del 2002 Y que fue uno de los creadores Del reglamento Del fútbol 5 para ciegos Junto con un brasileño Y un español Es una eminencia Dentro del deporte Adaptado y paralímpico Y en particular Del fútbol 5 para ciegos Bueno Uno ¿Qué significa tener Un Quique Trabajando de nuevo Dentro de una estructura Y bueno Después te pregunto Por estos 20 años ¿Qué significaron Para el deporte ¿Qué significó Para el deporte Esta Copa del Mundo? Mira Tener a Quique Compañero Realmente Es un placer Porque bueno Con Quique nos conocemos Hace como 30 años Más o menos O más Y la verdad Que haber podido sumarlo A esta estructura Con los más jóvenes Me parece que es Que es muy Pero muy importante Uno cuando habla Y haciendo referencia A estos 20 años Que decís vos Con esos jugadores ¿No? Con esos jugadores Que dieron Esa batalla A ese Dar el primer paso Para hacer hoy Lo que son Los murciélagos Siempre Dicen que Quique les enseñó A vivir A ellos ¿No? Independientemente De todo lo futbolístico Ellos tienen Ese recuerdo De Enrique Como una persona Que les enseñó Sobre la vida Yo creo que Y por eso Nosotros En esta estructura Hemos convocado A Quique ¿No? Me parece que Quique en esta estructura No podía faltar Porque Independientemente De todo lo futbolístico Que él pueda aportar Me parece que Está en un momento Exacto Para poder Seguir desplegando Eso que Hace 20 años atrás Y lo hizo Tan bien Con tantos jugadores ¿No? Entonces me parece Que sumarlo a él En esta estructura Fue muy Pero muy valioso Y obviamente ¿No? Una persona Que conocemos a Enrique Sabemos que Una persona Que siempre está De buen humor Que siempre Puja para adelante Que siempre motiva Es muy querido En el ambiente ¿No? Y bueno Y como te digo Cuando uno habla Con estos jugadores De hace 20 años atrás Más que los futbolísticos Recuerdan A ese A ese Enrique ¿No? Y con respecto A la pregunta De los 20 años Son esos jugadores Que abrieron el camino Uno no tiene que olvidarse Nunca de dónde vino De lo que lucharon Esas personas ¿No? Jugadores Cuerpos técnicos Dirigentes Que en ese momento Sin nada Empezaron a mover Las ruedas De este carro Y lo transformaron De alguna manera Hoy en un auto Cero kilómetro ¿No? Realmente Cuando uno habla Con los más jóvenes Y les dice Mirá Hace 20 años atrás O más Los jugadores Empezaron desde este lugar ¿No? Y bueno Uno no tiene que olvidarse De eso Porque si no Si uno se olvida De eso Me parece Que deja de tener Los pies sobre la tierra Me parece que uno Tiene que volver A esas situaciones Las veces que sea necesaria Para saber de dónde Cómo sale Este equipo Hoy tan nombrado Con tan exitoso Pero alguna vez No lo fue Y alguna vez No tuvo nada Y bueno Yo creo que hoy Nosotros Estamos en un lugar Privilegiado Gracias a que hubo Muchas personas Que tal vez no tuvieron Nada en su momento ¿No? Y que creo que uno Los tiene que tener presentes Y tiene que ser Un agradecido Hacia esas personas Porque realmente Hace más de 20 años atrás Esto era La nada misma Como lo cuentan ellos ¿No? Los chicos Los jugadores Y están orgullosos De eso Porque gracias a eso Han logrado un montón De cosas Y hoy también Se sienten parte Como vos hoy decías Ganamos Somos todos Sí Todos De alguna manera Todos formamos Este grupo de murciélagos Y todos nos sentimos parte Por eso Para mí Un orgullo Y un honor Seguir hablando Con muchos de esos jugadores De hace 20 años atrás Y poder contar con ellos En diálogos En charlas Porque uno suma siempre Desde ese lugar Vamos a nombrarlos Tengo acá la lista Mundial 2022 Con Quique Anardone Gonzalo Babas Argentinos Del siglo XXI Totalmente Totalmente Nombraste jugadores Que hasta hace dos o tres días Estuve hablando ¿No? Diego Bueno Gonzalo Darío Lucas Con Eduardo Hablamos dos por tres También Es decir De esos cinco o seis jugadores Que nombraste O siete Con cinco Tengo diálogo directo Permanentemente O sea que Eso habla también De la continuidad afectiva Que tiene este grupo ¿No? No solamente futbolística Mística Todo Sino también afectiva De este grupo ¿No? Como que todavía Se siguen sintiendo parte Creo que esto es lo que Ha puesto a este grupo En el lugar Donde hoy está Y bueno Donde uno quiere seguir Llevándolo Hacia los logros De acá A cara Al futuro Hablabas de logros Durante estos 20 años Los murcielos Se mantuvieron En la elite Del fútbol cinco mundial Campeones del mundo 2002-2006 Subcampeonatos del mundo Medallas Para Panamericanas Medallas paralímpicas Medalla plateada En Atenas 2004 Medalla de bronce En Beijing 2008 Cuarto puesto Diploma En Londres Medalla en Río De bronce Medalla plateada En París Se cae en Madura La pregunta La medalla dorada ¿No? La medalla dorada Digo Vos hoy Como entrenador Has participado En otros cuerpos técnicos Como entrenador De los murciélagos Bueno Falta poco Es mañana El juego paralímpico ¿No? O sea Es mañana Porque se achicó El ciclo paralímpico ¿Soñás con París? ¿Te ilusionás con París? ¿Con esta medalla dorada? Sí Obviamente Es la zanahoria ¿No? Realmente Es un placer Y un orgullo Estar en el lugar Donde uno está Sí Trato de ser Lo más cauteloso Posible Saber que Hemos clasificado Para el Mundial Saber que Era una obligación Para nosotros Clasificar un Mundial Y clasificar A los Juegos Panamericanos Y quiero ir En ese orden ¿No? Quiero ir al Mundial Y hacer un gran papel Y clasificar a los Juegos Y después poner la cabeza En los Juegos ¿No? Quiero ir por esos objetivos Un poco más concretos No te voy a negar Que sí Que sería un logro Realmente Muy pero muy importante Para todos nosotros Esa medalla de oro Que es la única Que nos falta ¿No? Y que todos Vamos hacia esa Pero para llegar A París Hay que pasar Primero por Birmingham Ganar Clasificar Y después soñar Con esa medalla adorada No te voy a negar Que no Pero me gustaría Ir primero A Inglaterra Hacer un buen papel Y de a poquito Ir llevando Soy bastante cauteloso A veces En ese tipo de cosas Y bueno Pero sí Es lo que no somos Es lo que no somos Los periodistas Exacto Exacto Bueno Esa es otra función A veces uno tiene que bajar Un poquito Y por dentro Decir sí Sí Pero bueno Tranquilo Hay que esperar Hay que esperar Claudio Te agradecemos muchísimo Esta charla Esta media hora Más de media hora De charla con vos Así que Agradecerte muchísimo Tu tiempo Felicitarte por Este enorme logro Por el juego Por el comportamiento Del equipo Y hacerlo extensivo A todo el equipo A ver Germán Mulek Ahí nos faltó hablar Hablamos con Germán Antes en la previa También un cambio ¿No? Después de Darío Lencina Jugador que estuvo En todos los Juegos Paralímpicos Tirame una frase De Germán Mulek Que estaba en el banco Y que hoy Tiene esta posibilidad De ser titular En el equipo Sí A Germán Le llegó la posibilidad Creo que en una edad Muy adecuada Ya pasó los 30 años Es un gran arquero Un gran profesional Entendemos que está En el momento óptimo Para ser el arquero De los Murciélagos Lo hablamos con él Asumió el compromiso Y creo que lo hizo De la mejor manera En el Grand Prix Un Grand Prix brillante Que tuvo Y en esta Copa América También Así que yo creo Que está en el momento Exacto de maduración Para poder llevar Justín Rojas Realmente comprometidos Están metidos Y tan emocionados Y realmente Detrás de Mío Particularmente Tengo un grupo De profesionales Muy pero muy comprometidos Y a los cuales Estoy totalmente Agradecidos Obviamente A los jugadores 100% de agradecimiento Porque es de todos No solamente De estos 10 jugadores Sino De los otros 15 Que se quedaron En sus lugares Porque La verdad que Sin el mérito Y sin el apoyo De cada uno De los jugadores Tampoco podemos llegar Al nivel Que hemos logrado En la Copa Así que agradecerles A los que estuvieron Dentro del equipo Pero principalmente A los que no estuvieron En el equipo Porque gracias a ellos Se pudo mantener Un nivel De competencia interna Altamente positivo Así que muchas gracias Max Por favor Claudio Te mando un fuerte abrazo De nuevo Muchísimas gracias Por tu tiempo Y de nuevo Muchas gracias a ustedes Saludos a todo el cuerpo técnico Y a todos los jugadores Que han hecho un gran papel Abrazo Gracias Y hasta pronto Y gracias por el saludo Y por la difusión Muchas gracias Por favor A ustedes Y así pasó Claudio Falco El entrenador de los murciélagos De la selección argentina De fútbol 5 para ciegos Que ganó recientemente Hace unos pocos días La Copa América En Córdoba Nosotros ahora vamos Al corte en la radio En AM1220 Seguimos en simultáneo Atrás del streaming Porque en unos minutos Viene Pablo Pomata Triatleta Argentino Así que Gerardo Subirana Llevate el programa Volvemos en un minuto Nada más Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos Del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos Para donar de forma sencilla Rápida y segura Conocé más en BuenosAires.gov.ar Barra DonaSangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan El vencer 14 a 1 a San Juan En la gran final Y Chubut le ganó 8 a 6 a Córdoba Y se quedó con el tercer puesto Ya estamos en Paradeportes Radio Volvimos del corte Mientras seguíamos nosotros por streaming A través de las redes sociales De Paradeportes Acá contando un poquito Toda la información del básquet También Ahora en minutos nada más Me dirás Seba Comba Cuando esté Pablo Pomata Ya conectado Para que podamos hablar con él Mientras tanto Seguimos con toda la información Del fútbol Tenemos de tenis ¿Sí? Información del tenis El máster Que se está disputando Gustavo Fernández Mañana va a jugar Contra Gingo Cuñeda Para el pase A la semifinal Del torneo También está Gustavo Fernández Va a competir mañana Junto con su compañero español Martín de la Puente En dobles También en busca De la semifinal del martes Del máster Y Florencia Moreno Que está jugando Con la chilena Macarena Cabrillana También Tratando de lograr Mañana van a jugar En busca De la clasificación A la semifinal Del torneo Máster Así que Los argentinos Van a estar ahí Peleando Peleando Un lugar En la semifinal Estaba acá buscando Una información El máster se juega En Holanda En los Países Bajos Se está jugando El máster Después tenemos También de tenis Información Porque se viene Una actividad Muy importante No ahora Pero dentro de 15 días La fiesta del tenis Que organiza La Asociación Argentina De tenis adaptado Se va a hacer En CITAC Ahí en la academia De tenis En Vicente López En el Club Asturiano De Buenos Aires Va a haber El 19 de noviembre A las 10.30 Juegos Premios Sorteos Exhibición De todos los grupos De la escuela Y también Exhibición de los jugadores De alto rendimiento Y va a estar Por supuesto Gustavo Fernández Ganador de 5 Gran Slams También estará Florencia Moreno Agustín Ledesma Bueno Florencia como dijimos Y todo Y todo el equipo De ese que El casco Todos los deportistas De alto rendimiento Que también Representan A la República Argentina Mañana en el Senar A las 10.45 Compite Jacinta Martínez Rancese Natación Artística Para personas Con síndrome de Down A las 4 de la tarde Va a ser la ceremonia inaugural Pero a 10.45 La primera competencia La primera competencia De Jacinta Martínez Rancese En el noveno Argentina Open De natación artística Que se va a desarrollar Hasta el 5 De noviembre Ahí en instantes Hablaremos con Pablo Pomata Estaremos conectados Telefónicamente Con él Y mientras tanto Les sigo con información Hablamos de los topos La otra vez No la selección de básquet Sino la de gol Que ya está La lista Ya está la lista De los topos Confirmados Para el Mundial De Portugal Que se va a disputar Del 7 al 16 De diciembre Damián Peloso El entrenador Ya eligió Los jugadores Que son Leonardo Jazmín Matías Miranda Matías Brites Luis Fernando Rodríguez Eloy Nieva Y Oscar Méndez Argentina va a competir En el grupo D Con China Lituania Ucrania Estados Unidos Irán Egipto Y Colombia Y por su parte Las topas La selección femenina Que también Es en misma fecha En Portugal Ahí Irene Bersele La entrenadora Irina Bersele La entrenadora Eligió a Lorena Magania De Neuquén Mariel Almada Soledad Almada Maylen Benítez De Buenos Aires Romina Cardoso De la provincia De Mendoza Y Milagros Soria Porreta 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 De Córdoba La delegación De las topas Que van a estar Van a estar compitiendo Para el Parabatminton ¿Lo tenemos a Pablo? Mundial Así que para mí Un honor Poder estar representando A Argentina En esta carrera Tan prestigiosa Así es Bueno Ahí lo contamos Hace ya Un mes ahí Que pudiste competir Pusimos por supuesto Toda la información En Paradeportes En esta categoría Pte 5 Tan importante Que se trasladó A Molveno A Italia Feo lugar Para correr Para nadar ¿No? Realmente Un lugar En sueño Molveno Le contamos A la gente Que está pegada A Suiza En donde está Paganela Dolomite Que es la parte De los Alpes ¿No? De italiano Colindando con Suiza Un lugar Que en invierno Se hace el centro de esquí En verano Se hace actividad deportiva Para los niños Para las personas Realmente un lugar De ensueño Todo increíble El lago De Molveno Es uno de los siete lagos Uno del El lago más Con agua Con mayor pureza De toda Europa Y ese lugar Es patrimonio Del UNESCO Así que Un honor Estar ahí Realmente Todo impecable Realmente Una carrera Soñada Esta carrera Soñada Contémosle a la gente Por el paratriatlón No es un deporte Que tenga una Una gran difusión O que haya muchos Deportistas Y demás Contémosle Las características Del paratriatlón Incluso comparándola Con el triatlón Convencional En este caso En Italia Converiste Corregime 1500 metros De natación 33 de ciclismo Con 1600 metros De nivel En altura Y 10 kilómetros De ranking De montaña ¿Es así? Sí, sí Tal cual He competido Lo que es el triatlón Off-road O de montaña Y realmente Es muy exigente Le contemos a la gente Yo corrí Durante un montón De años Representando a la Argentina En el triatlón En el campeonato mundial Que con la bicicleta De triatlón O sea De ruta ¿No? Y esta Y esta Esta vuelta de rosca De mi vida Voy a correr El triatlón de montaña ¿Por qué? Porque es difícil Porque es desafiante Y porque Son más ganas Es más fuerte Las ganas De hacerlo Que mis miedos ¿Sí? Porque esto tiene un riesgo ¿No? Subirse En decirte a montaña Teniendo un brazo Que prácticamente Tiene la fuerza Para agarrar un celular Y animarse A desafiarse A hacer cosas Cada vez Más desafiantes Para mi vida Entonces me animé Corrí la primera Argentina Me clasifiqué Estuve en Italia Y competir Con los mejores Del mundo Realmente Es increíble Y lo difícil Que fue Recordemos Recordemos La gente Que toda la semana Previa Llovió Todos los días Y la carrera Que en seco Iba a ser Muy difícil Muy desafiante Con la lluvia Y el barro Se ha multiplicado Por dos Toda la exigencia Porque había Había tanto barro Que las ruedas Se ponían tan gordas Y tan pesadas Las bicicletas Que se dejaban De funcionar Las ruedas Y tenía que parar A sacar el barro Para poder continuar Con semejante prueba Por lo que estás contando Si tiramos un título Fue La carrera Más dura De tu vida Si Sin duda Sin duda Fue la carrera En la cual Yo le cuento A la gente Que empecé A correr De los 12 años Y yo creo Que tuve que poner Toda mi experiencia De cada una De las carreras Que corrí En mi vida Para poder Traerme el triunfo Para Argentina Yo pienso que Sobre todo La experiencia Y la fe De no rendirse A pesar de las circunstancias Me conté Me la gente Que Tuve un problema En la largada Porque se me cerró El pecho En la largada En los primeros 50 metros De natación Tuve que sacarme La mitad Del traje De ñopren Nadar Los 1400 Metros Con el traje De ñopren Abierto Con efecto Para caída Recuperarme eso Ir a buscar La punta De la carrera En bicicleta Hace un esfuerzo Enorme Bajarme De la bicicleta En la última Segunda vuelta Me caigo De la bicicleta Y se me Se me hace Una ruptura Del músculo Se me hace Un desgarro Del cuádricep Pero así Todavía de tantas ganas Y tanta ilusión Que yo tenía Que no me impidió Seguir Llegué A la meta Antes de llegar A la A la Transición De dejar la bicicleta Seré corriendo Me agarran Cuatro calambres Seguimos igual Llegué Y empezamos a correr ¿Por qué? Porque somos argentinos Y nosotros Nos sobreponemos A todas las circunstancias Somos guerreros Somos batalladores Y no nos rendimos ¿No? Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y cuando ya Dimos la segunda vuelta Le recordamos a la gente Que en la parte de correr Es por montaña Había una parte Que se subía con soga Con el barro y todo Se había puesto Tan difícil Que se subía con soga Así que imagínate El esfuerzo Fue monumental Y pegándole las piernas Para que se aflojaran ¿No? Por los calambres Y así todo Cuando ya estaba Mirando los 400 metros La meta Y ya veía Y no quería Ni darme vuelta Para atrás Porque sabía Que los corredores Eran muy buenos Y me podían alcanzar Y me di cuenta Que no estaban atrás míos Es como que Fue un alivio Y un agradecimiento Sobre todo A Mente Porque yo creo mucho Soy una persona De mucha fe Mirar al cielo Y decir Gracias Dios Por permitirme llegar acá A todas las personas Que confiaron Y que me dieron una mano Para llegar allá Bueno Es el premio A no bajar los brazos ¿No? Y este es sobre todo El mensaje más fuerte Que uno tiene Para dar Que es Que la gente A pesar de circunstancias Tenga fe Y crea Y luche por sus sueños ¿Sí? Yo conseguí el pasaje El mismo día Que yo me tenía que viajar Así que Para mí era muy importante Está bueno Ser campeón del mundo A los 47 años Pero para mí Lo más importante Es llevar un mensaje De fe a las personas Eso es lo que me enriquece El alma Poder llevar A través de hechos reales De que uno se conecta Con la divinidad ¿No? Yo le llamo a Jesús Pero cada uno Que le ponga el nombre Que quiera Pero que se conecte Con esa parte divina Del cielo Y cuando uno crece sin ver No existen límites ¿Qué es lo que tiene De cautivante El triatlón Pablo? Mira Lo cautivante es que son tres deportes Son tres deportes No es uno Son tres En la cual Uno puede destacarse En una de las disciplinas Pero si en la otra No andás bien Te pasan como parado Entonces Es como En la vida Hay que buscar un equilibrio ¿No? En la natación Y sobre todo Fluir Fluir Con la vida Deslizarse en el agua Disfrutar cada abrazada En la necesidad Sentir el viento En la cara La adrenalina Y sentir que uno Se va deslizando Y corriendo también En un bosque Corriendo en medio De la naturaleza Agradeciéndolo ¿No? Al de arriba Al señor De cómo uno Puede disfrutar De esos lugares Tan lindos ¿No? Entonces Vivir el agradecimiento Cero presión ¿No? De ir Superando Cada Cada Obstáculo A cada cosa Y darse cuenta Que uno puede más De lo que uno se imagina ¿No? El desafío De plantearse De que uno puede más De lo que uno En su cabeza Pueda hacer Y Y bueno Nada El triatlón Me atrapó Desde muy chico Y el El sentimiento De los 14 años Nunca cambió Y cada vez Creo que se incrementa más Y creo que este deporte Cada vez crece más A nivel mundial Porque con una vez que entras No puedes salir más Porque es tan lindo Aparte del ambiente Es tan lindo De las personas Sobre todo En el X Terra Donde todos amamos Y respetamos la naturaleza Y cuando Te cuento Cuando estamos Al final Cuando nos hicieron La entrega de premios A los campeones del mundo Subiendo Yo estuviera Al podio Y escuchar El himno nacional Escuchar Y subir con la bandera Argentina Es una sensación Que no te puedo explicar ¿No? De agradecimiento A todos Los que pudieron Subieron su granito De arena Porque yo pude estar ahí Y devolverle De alguna manera Esa confianza ¿No? ¿Fue el logro Más importante De tu carrera? Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Es el logro Más importante De mi carrera Ya que bueno Corrí Dos veces Bah Corrí A partir de esta Son nueve veces Que corrí En copas mundiales Afuera En exterior Y en la cual Los mejores resultados Fueron Un tercer puesto Dos tercer puestos En la medalla De bronce Para la Argentina En Estados Unidos En el campeonato del mundo De paratriatón En Sarasota Estados Unidos Y bueno Esto es como Para mí Una revancha Porque Quería ganar Una carrera internacional Y se dio de esta manera En Italia ¿No? Pablo Tengo que hacer Un Termino del programa En la radio Dejame Despedir a la gente De la radio Pero sigamos unos minutos más A través de las redes sociales De Paradeportes Porque el programa sigue En simultáneo Sí Quiero seguir charlando con vos Así que a toda la gente Que está En el Comedios M1220 Nos está escuchando Aquí estamos Hablando con Pablo Pam Pablo Comata Triatleta argentino Nosotros nos despedimos Hemos charlado hoy también Con Claudio Falco El entero de los murciélagos Ahora estamos dialogando Con Pablo Comata Pero tenemos todavía Mucho más para hablar con él Así que nos despedimos Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina